Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Un Jueves Más. Estoy muy alegre de poder nuevamente estar conduciendo el programa. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se está conectando a través de esta hermosa plataforma de Facebook. También quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que se ha conectado en la sala de los privilegiados. Sala en la que puedes pertenecer tú directamente a través de un botón en WhatsApp. Puedes escribirnos, podemos contactarnos contigo. Y pues esa es la presentación el día de hoy. En este momento tenemos un tema muy especial. Tengo miedo a recaer. No les quiero adelantar el tema porque lo vamos a ir a tratar un poquito más adelante. Pero antes de eso, pues yo quisiera a que hay varias personas que se encuentran aquí en la sala de los privilegiados y esto me hace sentir muy emocionado porque son personas con las que hemos interactuado poco a poco. Pero queremos invitarte a que puedas ser parte de todos estos grupos. Mili tiene un poquito más de información de cómo puede hacerse esto. Sí. Buenas noches. En nuestras redes sociales como TikTok, YouTube e Instagram nos puedes encontrar como Vencedores del Alcoholismo. Ahí publicamos un buen contenido para que lo disfrutes. Y si te quieres unir a uno de nuestros grupos, ve a la página principal de Vencedores del Alcoholismo y darle clic en el botón de WhatsApp para que alguien te pueda agregar. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, Mili. Así que cada uno de ustedes que están visualizando esta transmisión no tiene excusa para no poder seguirnos a través de las redes sociales. Facebook, WhatsApp, TikTok. Ahí van a estar viendo contenido especial, incluso en Instagram, en el cual ustedes pueden aperturar todo ese espacio en el que saben que vamos a estar haciendo. Desde Vencedores del Hambre y del Frío hasta la Casa de Transformación, que por cierto tenemos mucha información de esto. Por si quieres tener toda esta información, te invitamos a que te quedes al final del programa. Sin más preámbulo, pues yo también quisiera invitar a las personas que están en esta sala como principal persona que nos pueda comentar cuál es la expectativa que tiene el día de hoy con el tema de Tengo Miedo a Recaer. Buenas noches. Qué gusto estar acá nuevamente con ustedes. Pues la verdad creo que será un tema que impactará nuestras vidas y será de mucha ayuda tanto como para los jóvenes y a toda persona que nos escuche. Así que sin duda se tienen que quedar hasta el final. Espero que se la disfruten y gracias Marjorie. Y así es, pues si quieres saber un poquito más de este tema, invitamos a que permanezcas en esta transmisión. Creo que cada uno de nosotros puede, uno de los miedos más latentes que tenemos es volver a caer en algo que tal vez estamos intentando dejar, volver a los mismos caminos o incluso algo que en realidad queríamos dejar en su momento. Pero también hay otra participante en este grupo, Andreita, que nos va a estar compartiendo un poco de lo que ella considera que el día de hoy vamos a estar hablando. Muchas gracias Luis. Pues como ahí oyeron, Tengo Miedo a Caer. Pues para mí es un tema muy interesante porque cuando uno cambia eso, empiezas a tomar, no sé, malos hábitos y tener miedo volver a caer en eso. Entonces no sé si ustedes pueden llamar la atención. Pues a mí sí me llamó la atención y espero que a ustedes también les llame la atención y les guste también. Gracias Andreita Toscana. Ella es una de las participantes de este grupo del Team Toscana que ya van a estar visualizando en esta sala, pero también algo que me gustó mucho que decía Andreita específicamente es que muchas veces estás en lo mismo. Estás intentando dejar, pero en realidad no te apartas o simplemente no estás encaminándote a otro lugar, pero el tema no lo voy a dar yo, así que tranquilos, no van a ver estos 20 minutos próximos a mí, sino que van a ver a varias personas especiales. Uno de ellos es Giovanni, una de las personas conductores del programa de radio y también pues el Team Toscana, como ustedes ya conocen y los hemos inaugurado a Bere y a Marvin Toscana. Les damos la bienvenida. Gracias Luis, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches a cada una de las personas que ya nos acompañan a través de esta transmisión Vencedores Jóvenes, un espacio en el que podemos compartir con bastantes jóvenes que hoy nos acompañan acá en la sala de los privilegiados y otros que no somos tan jóvenes, pero nos sentimos jóvenes acá con ellos, tenemos ese espíritu y ellos nos hacen sentir cada día de una forma diferente. Le damos la bienvenida. Yo sé que esta transmisión está llegando a muchas personas y ver, estamos contentos porque ha trascendido Vencedores desde hace un tiempo atrás nuestras fronteras, siempre lo hemos dicho, sabemos que hay personas que nos ven en Ecuador, en Perú, en México, en El Salvador, en Nicaragua, tenemos ya grupos, incluso Vencedores ya cuentan con grupos de Nicaragua, del Salvador y de México que se están agregando desde los distintos países acá en el área de Centroamérica, pero Marvin decía algo que me encantaba, ¿verdad? Y era que nosotros podemos hoy, a través de este medio digital, ponernos acercar a cada uno de ustedes y les hacemos la bienvenida, ¿verdad? para que puedan agregarse, pero nos gusta también conocerlos. Si ustedes ya pertenecen a Vencedores, por favor, empiecen a interactuar ahí con nosotros, pongan yo pertenezco al grupo tal, nos encanta poderlos saludar. Miren, a nosotros durante toda la semana nos vamos dando cuenta cuando alguien dice yo pertenezco al grupo número uno, al número dos o al número cinco, ¿verdad? Eso nos permite irlos conociendo un poco más, irnos acercando y poder tener esta interacción con cada uno de ustedes. Recuerden que Vencedores avanza y cada uno de ustedes son parte fundamental de nosotros como vencedores. Así que puedes ya dejar tus saludos. Recuerden que para nosotros es importante y al final siempre vamos a ir leyendo algunos de los comentarios que para nosotros siempre son, vuelvo a repetirlo, de importancia para que ustedes los puedan ir dejando ahí. Sí, y pues en esta noche antes de entrar como tal en el tema, el día de hoy nos acompaña nuestro amigo y compañero conductor Giovanni Jordán, y antes de que iniciemos el tema, Giovanni, nos gustaría que le enviaras ahí un saludito a cada una de las personas que ya nos ven a través de esta transmisión. Gracias, Giovanni. Gracias, Giovanni. Gracias también, Vere. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Me siento más joven aquí en esta reunión. La verdad, gracias. Pues agradecido y contento de poder dar el aporte, ¿verdad? Sobre este tema. Y creo que espero Dios que pueda hacer de bendición para muchas personas, ¿verdad? Así que les dejo el tiempo, Vere y Marvin. Gracias, Giovanni. Y si el tema de hoy es Tengo Miedo a Recaer. El día de, bueno, unos días atrás platicábamos con Vere y nos preguntábamos de este, platicábamos de este tema, ¿verdad? Y como tal vienen muchas cosas a nuestra mente, ¿verdad? Y pues muchas veces podríamos preguntar, bueno, y a qué se refiere con con recaer o qué quiere decir esto, ¿verdad? Es el riesgo que nosotros corremos, ¿verdad? O cuando empezamos a cambiar cierto comportamiento que en algún momento hay algunos hábitos que hemos dejado atrás, ¿verdad? Pero están latentes y están como llamándonos la atención en algún momento, ¿verdad? Y al hablar de recaídas, una de mis hijas nos decía, bueno, pero esto, ese tema solo es enfocado por aquellas personas que están atravesando un proceso de de alcoholismo o de alguna adicción. Y déjeme decirle que no, ¿verdad? Las recaídas pueden ser, como bien lo decíamos, un hábito que en algún momento hayamos dejado, un mal hábito. Podríamos hablar acerca de de las mentiras, aunque no lo creamos, ¿verdad? Decir, bueno, y eso sí hemos dejado en algún momento de decirla, sí hemos avanzado, pero está latente esa parte, ese miedito de poder decir, bueno, voy a voy a otra vez nuevamente a hacerlo, ¿verdad? Está, por ejemplo, aquellas personas que que pues tienen problemas con el contenido de pornografía, ¿verdad? O tienen adicción o han tenido, mejor dicho, ya lo han dejado y está por ahí esa situación. No reíamos con Bere porque pues aunque no lo crean, ¿verdad? Está también ese miedo a recaer en la comida. Porque hay personas que pues están en un proceso de dieta o han ordenado su forma de alimento y de repente, pum, está aquello de que las las golosinas, los chicharrones, el poquito campero y y por ahí está aquel miedo de que bueno, voy a otra vez, ¿no? Si empiezo a a tener cierta cierto contacto, voy a nuevamente a caer, ¿verdad? Están aquellas personas que también han tenido en algún momento problema o adicción al sexo como tal y han avanzado y han corregido la plana y han ha querido ir dejando paulatinamente, pero está el miedo de qué pasa si nuevamente tengo ese problema y vuelvo a caer. Pues está como tal la droga, ¿verdad? Fumar, alcohol y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué provoca ese temor? Ver al al recaer o al decir tengo miedo, voy a recaer nuevamente. Bueno, yo creo, considero que una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que somos personas, somos seres humanos y somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Creo que esa parte lo tenemos muy en claro y Marina, un ejemplo que a mí me encantaba, que a mí en particular, yo sufro, de verdad, sufro un montón a no recaer todos los días, pero de verdad me cuesta un montón. A mí me encantan los pasteles. Ustedes, de verdad, el azúcar es algo que me cuesta un montón evitarlo, pero creo que es de las cosas con las que todos vamos siendo muy vulnerables y debemos de ser. De alguna forma sabemos que reconocemos que tenemos un problema, ¿verdad? En mi caso, como les decía, me encantan las cosas dulces y los pasteles y todos los días digo, no, no. Y hay días que los he logrado, que han sido como bien continuos, ¿verdad? Pasan hasta dos semanas y después, wow, vuelvo a darme aquellas fiestas de comida dulce, pero es un miedo latente. Y a mí, yo recordaba algo hace unos días con relación a esto y es esa, en el caso de nosotros que somos papás y tenemos pues tres hijas, nos dimos cuenta que cuando empezaban a caminar, ¿verdad? Ese típico, esa típica emoción que te da cuando empiezas a caminar, ver a tu hijo caminar, ¿verdad? Se levanta y empiezan a dar sus primeros pasos y ¡pum! Se cae, ¿verdad? Y después ya no quiere. Se vuelve otra vez a caminar por lo mismo porque tiene miedo a caerse y a lastimarse. Entonces empieza a agarrarse de todos lados, ¿verdad? Tiene ese temor de volver a caerse, de volver a tener una recaída y que le duela como lo experimentó. Y precisamente a eso nos referíamos cuando hablamos de una recaída. Es porque ya hemos experimentado que es recaer y nos ha dolido. Y sabemos que cuesta salir de ahí, o sea, cuesta venir a hacer un alto y volver a retomar nuevamente. Entonces creo que esa es la parte más vulnerable que tenemos. Pero que a veces es necesario saber cuáles son esos puntos de debilidad que tenemos para no volverlo a hacer, porque sabemos que cuesta volver a empezar. O sea, es como, bueno, dámosle de nuevo. Entonces crea en nosotros un miedo. Así que sí me gustaría que ustedes a través de nuestra página nos puedan interactuar. ¿Cuál ha sido su mayor miedo a la hora de recaer? En cualquier cosa, ¿verdad? En todos los ámbitos. No solamente en el alcoholismo, sino podría ser si te cuesta el decir la verdad o si te está costando, por ejemplo, levantarte temprano porque puede pasar. O sea, como que me cuesta un montón. O una dieta, algo tan sencillo, en donde tú constantemente tienes ese temor o ese miedo de recaer. Pues déjanos, nos encanta poder saber de lo que te está costando, pero que también podemos hacerlo, ¿verdad? Y ir mejorando. Esa vulnerabilidad. Y en algún momento podemos demostrar, nos permite que más personas que están a nuestro lado nos puedan ayudar. Una de las cosas que nosotros hemos entendido acá en Vencedores precisamente es que no estamos solos, sino que hay más personas a nuestro alrededor, hay más personas en los distintos grupos que te van a ayudar y que te van a levantar así como, o sea, dale, o sea, pones, aunque en algún momento te esté costando, nos vamos a salir juntos. Y esa es la diferencia, creo yo, de hacerlo uno solito al estar acompañado con más personas. Sí, y muchos dirán, bueno, pero ¿y qué tiene que ver ahí esa parte o el nombrecito ese, verdad? El miedo, ¿verdad? Y porque es algo latente. Y una de las cosas que hablamos, por ejemplo, yo creo que en esta parte la vamos a entender todos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando nos da gripe. Nada, sí, qué horrible. Nos da gripe, pasamos en cama, nos da, pues, aquel malestar de dolor de cuerpo y estamos así que no queremos nada, pero nos empezamos a sentir, pues, ya mejor, ya la congestión para y bueno, yo ya estoy bien. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Salimos sin suéter, nos descuidamos. Nos echamos una coquita así bien fría y nos descuidamos, ¿verdad? Ya no seguimos el procedimiento y en la mayoría de las veces ya ni tomamos el medicamento porque ya estamos bien. Pero, ¿qué pasa después de dos o tres días que no seguimos al pie de la letra lo que nos han indicado? Y ahí sí practica, ¿verdad? La recaída y los síntomas regresan otra vez a mi cuerpo. Me vuelve a empezar a doler los huesos, la cabeza, nuevamente congestión, tos y el proceso como que empieza a ser un poco más complicado porque tengo que empezar a repetir la plana, empezar una vez más. Y esto se aplica en nuestras vidas. ¿Qué lo provoca? ¿Qué provoca una recaída? Precisamente eso. El descuidar las partes que hemos cuidado en algún momento que nos han ayudado a avanzar y hablábamos de aquellos hábitos, aquellos cambios que en algún momento hicimos. ¿Verdad? Por ejemplo, si mi problema es la pornografía, en algún momento los cambios que tuve que hacer es ya no ver redes sociales, ya no ver programas de televisión con contenido alto. Si mi problema son las malas palabras, pues obviamente tratar de evitar las personas que comúnmente lo hablan a mi alrededor y pues no hablemos de una adicción como tal. Evitar las compañías que nos van a llevar a esa situación, ¿verdad? Pero lo más importante, y eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Es esa parte en la que nosotros decimos, yo ya estoy bien, ya puedo solito, ya me siento mejor. Y es ahí donde nos volvemos vulnerables. Y es ahí donde se hace más evidente el miedo porque empezamos a caminar solos, creyendo que ya podemos. Y es donde empieza el temor a decir, vas a caer, pero son alarmas también que debemos de tener como muy en cuenta para poder seguir avanzando, ¿verdad? Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para evitar eso? Yo considero que muchas de las cosas que debemos de tomar como referencia es que si estoy cuidando esos pequeños detalles, debo de rodearme de personas que me puedan ayudar. No me voy a rodear de personas que yo sé que tienen el mismo problema que el mío, porque entonces lejos de avanzar voy a retroceder. Entonces me debo de rodear de personas que realmente vayan avanzando. Me encanta saber que cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de temperamento, ¿verdad? Y eso nos ayuda. Tenemos aquellos amigos que sabemos que están ahí y que no son muy buenos, pues debemos de alguna manera, pues no es que los vamos a excluir, pero vamos a dejar un tiempo sin frecuentarlo y alimentarnos de amistades que nos puedan realmente apoyar o bendecir en el proceso que estamos pasando. También otra de las cosas que nos pueden ayudar es buscar lugares, así como los de vencedores, que nos encanta mencionarlo, para poderte ayudar con tu problema, porque te estás rodeando de personas que han pasado por lo mismo que tú, que están pasando las mismas situaciones que tú, que te van a entender, que hablan el mismo lenguaje, que saben lo que están viviendo, que en algún momento ya pasaron por ahí o juntos están pasando, ¿verdad? O estamos pasando lo mismo y que podemos seguir avanzando. Entonces, esas son de las cosas. Pero sobre todo, tener en claro que Dios es el centro de lo que nosotros debemos seguir mejorando y cambiando. A ese miedo de recaída siempre va a ser Dios el que nos va a llevar o que nos va a bendecir el puernos, ir haciéndolo poco a poco. Un día a la vez, como lo decimos acá en Vencedores. Pero ahora está esa parte. Por eso mismo nos acompaña en este espacio Giovanni Jordán, que es una persona que la mayoría conocemos porque es conductor de Vencedores Radio. Y lo invitamos para que nos diera un punto de vista en ese sentido. Giovanni, realmente sabemos que has avanzado en este proceso. Y mi pregunta acá sería, ¿has tenido miedo a recaer, Giovanni, en tu alcoholismo en algún momento de tu vida? Bueno, yo creo que en un momento hablamos con él en un restaurante y él nos contaba, mira, fíjate, esta es mi historia. Pero creo que la mejor persona o la indicada para contarnos es esto. Él nos va a ampliar un poquito más. Sí, gracias, Margui. La verdad es que creo que ese miedo a recaer lo pasamos todos o lo vivimos todos porque más cuando hemos tenido esos malos hábitos, como decía Andrea, decía que hemos vivido esos malos hábitos y ya hemos salido de ahí. Sí, entonces ese miedo se mantiene, ¿verdad? Como ese miedo a regresar a ese antiguo tipo de vida. Pero hay que mencionar esto. Cuando hay una recaída, antes de una recaída hay un lapso. Recaída es retomar el comportamiento después de un periodo de abstinencia o de no hacer eso que hacíamos. Pero el lapso es el consumo puntual sin abandono de los objetivos. Entonces, por eso es que tal vez nos da miedo el recaer porque entramos dentro de un lapso donde no lo hacemos, pero a cierto tiempo de ese lapso puede haber una recaída. Esto es yo de nosotros, el que caigamos en esa recaída o no. Hay que mantener el autocontrol y la comunicación positiva. Pero muchas veces el autocontrol se pone en situaciones de riesgo, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que evitar esas situaciones de riesgo porque hay situaciones que nos es imposible controlarnos cuando llegamos a esas situaciones de riesgo. Si nosotros conocemos cuál es la situación de riesgo, ¿por qué nos vamos a meter ahí? Porque hay un autocontrol donde se pierde hasta cierto punto, ¿verdad? Y comunicación positiva, ¿por qué? Creo que es importante, Ibairo lo decía, acercarse a una persona que le dé a uno consejos constructivos, ¿verdad? El poder decirle gracias, porque, seamos sinceros, uno por dentro siente que ya está cerca de esa recaída, pero el venir y contárselo a otra persona puede ayudar para que no lleguemos a esa recaída. Pero personas que ayuden en manera constructiva, no en manera como que nos meta culpa o que nos condenen, ¿verdad? Porque hasta cierto punto hay que crear un ambiente de gracias para una persona que está queriendo llegar o siente que ya va a llegar a una recaída. También hay cosas que lo llevan a uno externas e internas, porque externas podemos decirle que cuando nos juntamos con amigos con los que hacíamos esos malos hábitos o vemos cosas que nos llevan a esos malos hábitos, esas son las cosas externas que hay. Pero hay cosas internas que nos llevan también, como por ejemplo el estrés, alguna frustración, algún malestar que llevamos dentro y para eso, porque muchas veces las cosas las tenemos adentro, creo que hay que hacer cosas que sean incompatibles contra esas cosas o malos hábitos que hacíamos. Yo ponía una vez el ejemplo allá en el programa de radio que hacer deporte, hacer ejercicio, o incluso ir a la iglesia son cosas que van en contraparte, son incompatibles con una recaída en cualquier ámbito. Decía Marvin, alguna mentira, en la droga, en el alcohol, y en la comida, decía, a ver, y me ha llamado la atención eso porque se han dado cuenta que eso de los ejercicios, el gym, ¿verdad? Hay muchos que se meten, pero es un proceso también, digamos que esos son los lapsos. Si uno deja de hacer esos lapsos, de nada va a resultar el estar yendo al gimnasio, ¿verdad? Es una disciplina que hay que tener para ser constante y seguirlo haciendo. Harry ayer ponía un ejemplo que decía cuando hay una persona enferma, por ejemplo, de un riñón, ellos se hacen una diálisis. En esas enfermedades llevan un proceso, llevan unos lapsos que si algún día lo dejan de hacer, la persona puede hasta morir. Entonces creo que también eso lo podemos comparar como cuando está cerca una recaída. Entrar en ese proceso de seguir, de seguir constantemente para no llegar o no caer. Y hay que tomar en cuenta que si llega la recaída, es una recaída, pero no una destrucción, ¿verdad? Por eso se llama recaída. No todo se acabó ahí. Es momento de volver a tomar fuerzas y volver a entrar en el proceso como cuando empezaste a desinarse en enero, llegaste a mayo y le dejaste de hacer, pues seguramente en el próximo enero lo volvés a tomar, ¿verdad? De la misma forma es esto de la recaída. Pero al final creo que todos tenemos ese miedo, como decía Dere, es de humanos, ¿verdad? El tener ese miedo a recaer, solo que sí hay que tener autocontrol y alejarse de ese alto riesgo que bien sabemos que nos puede llevar a una recaída. entonces es importante, es importante también hablar con las personas, en este caso vencedores, aquí está Marvin, aquí está Dere, que son personas adecuadas para poder hablarlo, ¿verdad? Cuando está cerca una recaída. Es importante hablarlo cuando está cerca una recaída, por eso lo repito, porque si no lo hablas y te lo quedas, seguramente la recaída va a ser y va a ser demasiado tarde el de ir a contar. Y por último, yo quiero leer este versículo, en Génesis 32, 28, aquí es cuando Jacob pelea con un ángel, pero el 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muchas veces Dios quiere ver nuestro esfuerzo, cuál es la lucha que hacemos contra esa adicción, contra esos malos hábitos que traemos del pasado. Aquí le cambió el nombre de Jacob a Israel. Dios nos puede cambiar también a nosotros hasta de nombre pero hay bendiciones que van a venir después de una lucha. Aquí después de una lucha que hizo contra Dios y con los hombres vino una bendición para Jacob. Entonces puede ser de que resistir esa recaída, resistir esos malos hábitos te puede atraer una bendición pronta como lo hizo aquí con Jacob. La lucha y muchas veces es hasta con los propios hombres como aquí el versículo lo dice, ¿verdad? Con nuestros otros amigos que son los que nos llevan a una recaída. Muchas veces esa es la lucha que tenemos pero hay que estar seguros de que resistiéndola podemos tener una bendición de parte de nuestro Padre Dios hacia nosotros. Entonces, así que les animo a que cualquier momento que sientan que está la recaída cerca se acerquen aquí a Beres se acerquen a Marvin o personas que les den un ambiente de gracia para poderlo contar y no una no una condenación ¿verdad? Que le digan a uno si lo haces va a saber que te va a pasar eso y el otro no y no hay que llegar con las personas adecuadas entonces eso es mi punto de vista a Beres y Marvin y gracias por la invitación siempre Dios les bendiga Gracias Giovanni porque pues creo que aprendemos de todos y sobre todo los puntos que hablaba Giovanni son tan importantes como el saber que debemos de ir como identificando eso rodearnos de personas ser positivos hasta con lo que hablamos pero debemos de recordar que de alguna manera pues debemos de ser más que sinceros con nosotros mismos saber que tenemos una situación complicada en el aspecto de que tengo que tomar la decisión de hacer cambios puntuales creo que eso es lo primordial tomar esa decisión de dar ese paso a la valentía y decir bueno no si tengo un problema necesito acercarme para que me puedan ayudar hemos encontrado acá precisamente en Vencedoras que todos necesitamos ayuda ¿verdad? creo que si si nos hacemos una retroalimentación nosotros mismos o nos podemos ver es de que cada uno de nosotros ha necesitado del apoyo de otro y más si cuando tenemos un problema de adicción más si tenemos ese problema de adicción si hemos estado pasando por eso creo que o si tú estás pasando por eso es mucho más sencillo si lo pasas acompañado de alguien a que si intentas pasarlo solo y decir no yo voy a poder porque en algún momento siempre esa parte vulnerable no te va a dejar avanzar ¿verdad? porque vas a estar con ese constante de si voy a poder y en algún momento tal vez no veas esos cambios porque van a ser pequeños cambios demasiado lentos que podrías hacerlo de la compañía sobre todo de Dios y de personas que te pueden ayudar o que te pueden apoyar y existe esa parte en la que podríamos decir bueno pues si ese miedo se hizo evidente y al final pues si caí porque suele suceder hemos caído en más de alguna ocasión ¿verdad? pero acá lo importante y en vencedores hemos aprendido todos juntos y hoy lo hacemos evidente es que no te quedes ahí caíste resbalaste pues levántate levántate y avanza no te quedes ahí porque pues al final el camino que recorriste no lo puedes perder por haber caído y decir bueno ya no vale la pena seguirlo intentando es valioso el esfuerzo que has hecho hasta el día de hoy pero si caíste yo hoy te invito a que a que te levantes a que vayas y me gustaría hoy compartir contigo algo está en dos versículos voy a compartir el día de hoy en el Salmos treinta y siete veinticuatro dice aunque tropiecen nunca caerán porque el Señor lo sostiene de la mano ¿qué quiere decir esto? tropezaste te resbalaste pero ahí está la mano de Dios tendiéndotela para que te levantes nuevamente y vencedores del alcoholismo está acá esperándote no importa cuál sea tu problema pero evidenciando que si es el alcoholismo ve como decía Emilia al principio a la página de vencedores presiona el botón de WhatsApp y nos envías un mensaje y con gusto te vamos a estar apoyando y si tienes cualquier otro tipo de problema pues lo podemos platicar y juntos podemos buscar una solución pero no te quedes levántate avanza que es lo más importante porque la mano de Dios está siempre ahí para ayudarte quiero finalizar con proverbios veinticuatro dieciséis y dice los justos podrán tropezar siete veces pero volverán a levantarse me encantó esa parte de proverbios podemos caer varias veces pero acá lo importante es que nos vamos a levantar y como decimos siempre vencedores avanza vencedores no se detienen no importa cuántas veces hayas caído no importa que la gente te tache y te diga nada vos no servís para eso ya otra vez volviste no acá lo importante es que reconozcas que estuviste tentado que estuviste vulnerable y caíste pero no te quedes ahí levántate sin miedo levántate y avanza nuevamente quiero terminar hoy haciendo una oración y te voy a pedir que ahí donde estás tú inclines tu rostro y con la ayuda de Dios juntos hoy vamos a orar para que sea Él el que te ayude a levantarte y avanzar y si no lo has si no has caído pero ya viste que hay algunas alarmas y por eso es que tienes miedo hoy es el día para que ores y empieces a hacer esos cambios que venías haciendo que son bien importantes para que tu alcoholismo se detenga y puedas seguir con tu momento o tu vida de sobriedad en el nombre de Jesús Padre hoy vengo delante de ti agradeciéndote por la vida de cada uno de los que hoy estamos acá en este lugar principalmente por cada uno de los vencedores jóvenes que están en la sala de los privilegiados pero también aquellas personas que nos ven a través de esta transmisión sé y reconozco que hay muchas personas que se han identificado porque han tenido miedo a recaer porque han tenido porque cayeron y no saben cómo hacer para levantarse y continuar pero hoy sabemos que tú estás con nosotros y nos tienes la mano para levantarnos hoy te pido que bendigas la vida de aquellos que hoy están reconociendo que han tenido y tienen un problema pero quieren avanzar y no quieren quedarse estancados todos aquellos que han estado vulnerables y han tenido ese miedo de que van a regresar o que van a caer nuevamente que les des esa fortaleza y los ayude señor a no caer a ser fortalecidos y a seguir señor adelante con su sobriedad o con su parte señor que es un proceso en el que han estado viviendo cual sea su situación señor bendice a cada una de las personas que nos ven en esta transmisión señor creemos firmemente que tú tienes el control de nuestras vidas y hoy te entregamos señor cada uno de nosotros señor aquellas partes que nos han estado acostando señor en el nombre de Jesús amén muy bien gracias y fíjense que estoy viendo acá en la página de Facebook wow hay bastante interacción bastantes personas que nos están saludando yo de verdad yo le decía en una ocasión a Mari valoramos el que los vencedores los que ya son parte de vencedores nos escriben yo soy de grupo les decía ahorita el grupo uno y todo y ahorita estoy viendo que las interacciones ya colocaron mucha de sus saludos específicamente a sus grupos siempre háganlo por favor para nosotros es muy importante poder ver que ustedes interactúan desde sus dispositivos que pueden hacerlo desde sus páginas así que le voy a dar el tiempo a Luis para que pueda ir ahí con algunos de nuestros vencedores acá en Asalos Privilegiados y también con nuestra página de Facebook listo muchísimas gracias un tema que a todos nos ha pegado la verdad es que creo que es muy acertado creo que me quedaría específicamente con algo que decía Giovanni era buscar ayuda busquemos ayuda no te quedes si lo sentís si muy dentro de ti estás con el sentimiento de poder caer de poder llegar a un lugar donde en algún momento te apartaste ver algo que no querías ver estar con alguien que no querías estar háblalo porque tienes oportunidad de poder hacerlo aquí uno de los vencedores jóvenes de hecho creo que es uno de los más pequeños en el grupo si no mal recuerdo que también es mi tocayo Luisito González iba a decir otro Luisito pero no lo vamos a decir por tema de copyright entonces mi estimado Luis ahí tiene un comentario acerca de lo que pues aprendió el día de hoy en una noche pues este tema me tocó me hizo click y quiero voy a terminar la palabra que iba a decir Luisito estuvo muy bueno el tema porque vencedores avanza creo que tuvo un poquito de problemas o inconvenientes con su conexión con el micrófono Luisito si quieres luego agregar el comentario solo nos escribes para poder terminar ese comentario creo que muchas personas que están conectadas pueden escuchar a la persona más pequeña hasta la más grande desde cada uno de nosotros tiene un comentario al cual poder aportar y por eso mismo una de las vencedoras del team Toscana que es una de las integrantes de esta familia por la cual está conectada al día de hoy Kate ahí va a estar agregando un poquito de lo que ella aprendió el día de hoy hola buenas noches ya de verdad poder estar un jueves más acá en vencedores en otro programa creo que es un tema en el que muchas veces no nos gusta bueno al menos a mí me cuesta hablarlo un montón porque sé que es algo que todos vivimos o sea absolutamente todos tenemos el miedo a algo es como cuando bueno a mí me pasó y lo pongo muy así cuando estás chiquita y aprendes a decir teclear o a caminar te lastimas las primeras veces y tenés miedo a volverlo a intentar porque decís no o sea esto yo ya lo probé y me lastimé y yo no vuelvo a pasar por esto creo que Giovanni lo decía y muchas veces nos pasa pero el buscar ayuda el hablarlo con alguien que sepas que tiene más sabiduría que tú en varias cosas o que tal vez pasó por un proceso similar o está viviendo el mismo proceso que tú y creo que cambien señores hay personas que te podemos apoyar hay personas que pueden orar por ti hay personas que te pueden escuchar y creo que para eso estamos para servirte y para que todo esto no lo llevemos solos estamos para apoyarnos los unos a los otros y yo creo firmemente en que juntos somos mejores no podemos levantarnos solos la Biblia en Iglesias Tess dice porque dos son mejor que uno porque si uno cae el otro lo levanta porque si uno tiene frío el otro le puede dar calor y creo que eso es lo que hacemos acá no puedes llevarlo solo puedes encontrar ayuda puedes encontrar amigos en los que puedes levantarte y perder este miedo de ok siento que estoy empezando a caer en el mismo círculo en el que ya había salido o siento que ya estoy empezando a caer en lo mismo pero si encontrás ese punto en donde sé que puedo caer necesito ayuda creo que estás en el lugar más indicado en el mejor lugar para poder venir y escribirnos y pedirles ayuda así que esperamos que este programa haya sido de tu grado como lo fue para nosotros al menos para mí y seguítelo disfrutando eso es más que bienvenido muchísimas gracias Kate pues a mí me gustaría leer un poquito los comentarios que estuvieron poniendo en Facebook para recordarles que si nos tomamos el tiempo de poder leerlos nos tomamos el tiempo de poder responderles y así mismo pues nos vamos a tomar el tiempo de poder ayudarles siempre y cuando pues ustedes se presten a este tiempo esta apertura en el que nosotros como vencedores podamos servirles uno de los principales comentarios pues me gustó mucho nos saludan desde El Salvador Castro Vázquez también ahí nuestro director Marvin Toscana nos da la invitación en la misma transmisión de Facebook Beba Morales dice siguen adelante jóvenes ustedes son una bendición orgullo para la sociedad Dios los bendiga y guarde su camino ahí está también de hecho a uno de los vencedores jóvenes que se integra al grupo de esta sala de los privilegiados que ha sido pues muy constante con nosotros y agradecemos eso también hay una persona que tiene su perfil tacos tacos saludos vencedores del alcoholismo desde Huehuetenango hoy andamos un poco internacionales así que también nos mandan saludos desde Nicaragua queremos recordarles también que pues poco a poco estamos expandiendo las fronteras de vencedores del alcoholismo con lo mismo queremos recordarles que ya se ha aperturado la casa de transformación una de las metas que se tenía dentro de vencedores del alcoholismo algo que nos alegra que nos emociona muchísimo esta casa de transformación se encuentra justamente en zona 1 en el cual tú puedes ser parte si necesitas ayuda necesitas apoyo en la parte de Facebook que en la parte superior vas a encontrar un botón directo a WhatsApp en el cual tú puedes pedir ayuda para algún familiar algún amigo o alguien que lo necesita pues también sin más preámbulo queremos darles muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se conectaron tuvieron el tiempo para poder conectarse pero no voy a terminar no se pueden desconectar todavía era una broma quería ver si estaban despiertos todavía le voy a dejar el tiempo a Giovanni si no estoy mal creo que Giovanni va a dar unas pequeñas palabras y gracias por tu tiempo también Giovanni si gracias gracias todavía no se hagan no se hagan no lo que pasa es que estaba pensando de que tal vez pueda haber alguno que esté viendo el programa y pueda decir pero ya me lo dijeron tarde yo ya caí yo ya 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 estoy ahí pues verdad pero para ellos yo les quiero decir que Jesús antes de ver el pecado te va a recibir con los brazos abiertos con su amor y media como lo hizo con el hijo como la parábola del hijo pródigo nunca le dijo el papá sobre el pecado que había cometido o sea lo que había hecho sino lo recibía hasta fiesta le hizo entonces ahí está Jesús para recibirte con los brazos abiertos después de una de una recaída o ya estás ya estás caído ahí está Jesús para recibirte con su gran amor y con los brazos abiertos y media vez lo encontramos pues por eso es de que ahora podemos estar aquí porque encontramos el amor de Jesús él ahora habita en nosotros y entonces ya es menos probable de que la recaída esté porque ahora conseguimos un apoyo y es en Jesús verdad entonces regresar regresar a los caminos o a los brazos de él que él está para él está esperándote y para apoyarte también gracias gracias Marvin gracias Luisito gracias Veres y gracias a todos los que están aquí en la sala listo un comentario muy muy acertado y quisiera pues agregar uno de los comentarios que agregan en Facebook Axel de León dice recaídas recaída tantas veces que persiste la cuenta que perdiste la cuenta me imagino pero me di cuenta que cuando tienes miedo este te paraliza y no te importa mucho el que dirán amigos familiares y demás pero cuando te das cuenta y decides salir de ese entorno comienzas a avanzar es algo que nos distingue mucho a vencedores del alcoholismo es que avanzamos así que si tú necesitas ayuda no tengas miedo cada uno de los que estamos aquí en la sala de las personas incluso que dirigen los programas incluso el director en algún momento pasó o pudimos haber pasado algo de lo que tú estás viviendo el día de hoy y qué mejor que buscar ayuda gracias por haber permanecido hasta este momento queremos recordarte a ti joven que estás viendo esta transmisión que los viernes en la noche nos vamos a estar conectando solamente jóvenes esto es muy premium es una entrada VIP por si quieres ser parte de esto pues nos puedes escribir también a través de Facebook igual puedes dejar tus comentarios y nosotros nos vamos a tomar el tiempo para poder enviarte la invitación y el link directo para que puedas ser parte de esto entonces eso sí sería todo no queremos robarles más tiempo que tengan una muy feliz noche que Dios los bendiga no olviden vencedores avanza feliz noche gracias gracias gracias